Recientemente el diario La Gaceta publicó la cuarta edición del Código Civil. El especialista en Derecho Procesal Civil, Gerardo González, nos explica en qué consiste. En la práctica el abogado deberá preferentemente referirse a la edición oficial en vez de a una edición popular que compra en la calle del Código Civil. Pero es el mismo código, porque yo he oído comentarios de gente que dice, es que es un nuevo código. No, no es un nuevo código, es una edición oficial, simplemente. Ahora, que esta edición oficial fue autorizada, digámoslo así, por la Asamblea Nacional, sí fue autorizada por la Asamblea Nacional, pero no es una ley. En todo caso, ¿tendría si acaso el carácter de un decreto legislativo que ordena o que aprueba la edición oficial? El tener una edición actualizada más fácil de consultar, porque por ejemplo, el Código Civil original, en su edición oficial, dice que el interés legal es del 9%, y yo te digo, reconociendo, yo hasta ahora que vi esta edición oficial me entero que hubo una ley en 1930 y pico que estableció que el interés legal es del 6%. Asimismo, afirma que esta nueva edición también tiene desventajas. Entonces, la comisión que trabajó esta edición oficial cayó en la tentación de reformar, y entonces eliminó el concepto de la prescripción ordinaria de 10 años, y solo dejó la prescripción de 30 años, lo cual afecta en alguna medida la seguridad jurídica, porque si la prescripción, si la posesión es perfecta o es imperfecta, si prescribe en 10 años o en 30 años, es objeto de un ejercicio de interpretación por parte de los jueces, no del legislador. Es decir, el legislador lo que dice, vos podés prescribir ordinaria o extraordinariamente, estos son los requisitos para que prescribas ordinariamente, y si alguno falta, extraordinariamente. Y entonces ahora viene la comisión y dice la prescripción es únicamente de 30 años, lo cual afecta, inclusive, afecta inmediatamente a mucha gente que estaba dentro de los 10 años por cumplirse, y que de pronto ahora se entera, ¿verdad?, que apenas tendrá una tercera parte de los 30 años. Noticias 12, Darlene Tellez.